Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Te saluda Rodolfo, profesor de piano, y quiero darte la bienvenida a este curso, a este sistema completo de piano práctico para principiantes. La finalidad principal es que aprendas a tocar el piano, que desarrolles una buena capacidad a muchos niveles, tanto a nivel de interpretación, nivel de acordes, nivel de escalas, de improvisación, de arpegios, que desarrolles también en tu sentido musical. A fin de cuentas es un sistema completo que te va a ayudar realmente a llegar a tener un muy alto nivel de piano. Vamos a estar recorriendo diferentes estilos musicales, en cada uno de ellos vamos a ir incorporando nuevos conceptos para que vayas cada vez teniendo una mayor habilidad y seas capaces de tocar piezas cada vez más complejas. Vamos a estar viendo, por ejemplo, rock, vamos a estar viendo pop, vamos a estar viendo baladas, vamos a estar viendo blues, vamos a estar viendo bosa, vamos a estar viendo incluso algo de country, vamos a estar viendo jazz incluso... Vamos a estar desarrollando todos estos estilos para que adquieras una buena formación como pianista. Es un curso como completo, un curso muy muy completo y que realmente te va a ayudar a aprender a tocar el piano. Las clases vienen acompañadas, como puedes ver en la pantalla, encuentras un piano digital donde aparecen señaladas las teclas que estoy pulsando para que sea mucho más sencillo identificarlas y además, bueno, como puedes comprobar, también aparece en la parte inferior las manos mías para que también puedas ver en la posición de los dedos, que dedos estoy utilizando, aunque todo esto lo voy a ir explicando clase a clase. Después también, bueno, pues aparezco yo en pantalla para que nos podamos comunicar de una forma más eficiente y también me veas frontalmente para que puedas ver cuál es mi posición, la posición que tengo en las manos, etcétera. Y además también después puedes ver esta parte en blanco que aparece en la parte inferior. Bueno, pues ahí voy a ir mostrando pues una pizarra para ir realizando explicaciones, voy a realizar también o voy a ir mostrando en esa parte los PDFs que acompañan a las clases y que incluso puedes descargar para también apoyarme en ellos y transmitirte la información también de forma mucho más eficiente y las clases además acompañan, como he comentado, un PDF con todo el material de la clase para que además de mis explicaciones también tengas ese apoyo del PDF y además también en cada clase acompaña un archivo de audio. Ese archivo de audio te va a ayudar a practicar, pues ahí en ese archivo de audio pues por ejemplo vas a tener a otros instrumentos, por ejemplo como un bajista vas a tener también o un pianista que también está haciendo acompañamiento o quizá pues un guitarrista vas a tener bajista, batería, bueno pues otros instrumentos que generalmente son las que forman un grupo musical. De esa forma pues se hace mucho más entretenido practicar todo lo que vamos a estar viendo, practicando las escalas, las improvisaciones tocando los acordes, todas esas canciones que vamos a ir aprendiendo, pero además también es una parte importante para que te sientas mucho más motivado. Pues todo esto vas a encontrar en este sistema completo de piano para principiantes. Así que si estás decidido a aprender a tocar el piano, bueno pues aquí tienes todo el material que necesitas. La finalidad principal es que desarrolles una muy buena habilidad al piano para que de esa forma al final seas capaz de, cuando quieras aprender o tocar una nueva canción, pues que seas totalmente capaz de hacerlo. Bueno pues hasta aquí esta breve introducción, ánimo y te espero en la primera clase.